Ya estamos de regreso con el consumidor joven a través de Telesistema 11 y ahora sí vamos a enviar unos cuantos saludos a algunos de los televidentes que ya nos reportan sintonía a través de redes sociales como es el caso de Patsy que desde Boca Chica no sintoniza todos los viernes, eso nos pone muy contentos. También por aquí tengo a Anette Jaques que dice hola buenos días, sintonizo tu programa todos los viernes, estás hermosa, ay gracias Anette, que bella, gracias por sintonizar y por animarte a escribirnos. También nos dice bienvenida, hola Madeline, saludos para ti todo el equipo de Con el Consumidor, un fuerte abrazo también para ti, bienvenida, gracias por animarte a escribirnos. Tú también que estás ahí sintonizando el programa, cuéntanos desde donde nos estás viendo, estamos en redes sociales como arroba con el consumidor. Continuamos ahora con nuestro próximo segmento y es el de Patsy Polanco que está hoy con nosotros para hablarnos acerca de las tendencias de maquillaje otoño-invierno. Buenos días Patsy, hola mis hijos, ay yo ya eso como con statement aquí. No, es tu sello, ya sin ese saludo tú no llegas. No, yo creo que sí. Entonces sí, hoy les voy a hablar sobre siete tendencias del maquillaje para otoño-invierno 2019. Son siete que son full, o sea tienes que tenerlo súper pendiente para que estés a la vanguardia este otoño-invierno 2019. El primero, y vamos de lleno desde ya, es que vamos a dejar de lado la base que son mate, que sean matificantes. Vamos a utilizar las bases que sean un poquito más dewy, que sean jugositas y que le aporten brillo a tu rostro, que le aporten brillo a tu rostro y que se vea la piel luminosa. Si tienes la piel grasa, tienes que omitir este paso porque ya de por sí tu piel es luminosa, lo suficientemente luminosa, ¿verdad? Y no queremos aportarle grasa porque hay una parte muy delgada, una línea muy delgada que se cruza de luminoso a grasa. Entonces no queremos que se vea grasosita. Yo me pongo una base mate, por ejemplo, y a los cinco minutos ya parece que yo me puse highlighter en toda la cara. Exacto, entonces no. Para ti, una base matificante porque ya de por sí tu rostro va a expedir un poquito de grasita y se va a ver súper luminosa y dewy. Entonces pasamos con la segunda tendencia y es el delineado en la línea de agua. Este siempre ha sido una tendencia, pero ahora con colores llamativos. Hoy, por ejemplo, yo tengo algo de esta tendencia y es el azul. El azul, verde, etcétera, todos esos colores van a ser tendencia y por supuesto también el clásico negro. Algo clave para el delineado es que los productos que utilices aquí, como en la línea de agua hay agua, valga la redundancia, tienes que tomar en cuenta que los productos que utilices tienen que ser waterproof. Si no sabes si son waterproof o a prueba de agua, debes de probarlos antes de para que no se te corra y te dure todo el día. Entonces hay otra tendencia que es la tercera y es en los labios. Siempre ha sido tendencia, pero ahora un poquito más y son los labios rojo mamacita, como yo le digo. Hoy también tú llevas esa tendencia. Tienes los labios así, siempre en tendencia, siempre en vanguardia. Entonces, obviamente, tienes que tomar en cuenta el tono de tu piel a la hora de utilizar un rojo. Ahí en pantalla pueden ver para las pieles más claritas, medias y oscuras, cuáles son los rojos que les va. Por ejemplo, para las pieles más claras les van los rojos que tienen con un subtono azul, un rojo chino, como le dicen coloquialmente, y para las pieles un poquito más oscuras, entonces con subtonos ladrillos, corales y así. Pero el rojo no puede faltar en tu cartera en este otoño-invierno 2019. Otra tendencia es el lagrimal, que es la parte dentro de los ojos, cerca de la nariz, está súper iluminada. Era tendencia en el 2017, 2018 y ahora vuelve, pero con un twist, con un giro, y es que ahora se van a estar llevando los colores más fuertes, como neones o iridescentes, con mucho brillo. Eso se va a estar llevando. Así que esos colores metálicos, antes eran más dorado y plateado y brillito, ahora se puede usar literalmente cualquier color. Puedes jugar full con todos los colores. O sea, puedes ponerte un marroncito y hacer un pop de color en el inner corner. Ah, qué chulo. Sí, súper chulo. Aunque sí tienes que tomar en cuenta que no lo puedes juntar mucho, porque entonces va a quitarle protagonismo a los ojos. Al resto del trabajo. No, y se va a ir la atención a la nariz. Ah. Entonces no queremos eso, sino que los ojos sean protagonistas. Tengo la quinta tendencia y es el smokey eye. Hoy también tengo otra tendencia, que es el smokey eye. Y este es marroncito. También el smokey eye negro va a estar muy de tendencia, pero también el twist en esta es los colores, los colores metálicos. Verdes, azules, magentas, todos esos colores van a estar de tendencia. Y puedes jugar con el smokey eye, tanto arriba como abajo, con estos colores. Tú sabes que esa es una tendencia que siempre a fin de año suele volver, porque como que en las fiestas de Navidad la gente le da por maquillarse así. Sí. ¿Verdad? No sé por qué. Incluso, hay otra tendencia, que no la puse, pero porque es parte del smokey eye, y es el after party eyes. Se llama así, que es, por ejemplo, cuando tú dices un smokey eye y tú duras la noche entera con ese look de maquillaje y que se va desgastando. Sí. Ese look desgastado es el que va a estar en tendencia. Es otra tendencia. No, no, no. Sí, se llama after party look eyes. Sí, súper divertido. Bueno, nuestra sexta, nuestra sexta tendencia es que vamos a dejar de un lado el contorno. Eso que fue súper tendencia en el 2017, 2018, pues, not anymore. No, no más. Vamos a utilizar más el rubor y el bronzer. Estos dos son los que van a tomar protagonismo. Qué bueno. No te gusta mucho el contorno. No, no. Para las personas que tienen rasgos que son muy predominantes, pueden utilizarlo. No es que no lo van a utilizar. Pueden hacerlo, pero con sutileza y difuminándolo muy bien. El rubor y el bronzer son los que van a tomar protagonismo. El rubor en tonos corales y durazno, que es lo que hace que la piel se vea más, ¿cómo se dice esto? Lozana, fresca. Fresca, sí. Más saludable. Y por último, entonces, el nude makeup, que es como familia del makeup, no makeup, pero en esta sí tienes maquillaje. Sí, esto lo puso en tendencia. Es como el statement makeup de Kim Kardashian. Ajá. De las Kardashians. Lo que la caracteriza. Exactamente. Es súper fácil de hacer. Son tres productos clave. El primero es el bronzer. El bronzer lo utilizas como bronceador normal y también lo puedes utilizar como sombra en la cuenca para dar profundidad. También utilizas máscara de pestañas y un labial nude, como el que yo tengo. Y ya. O sea, es súper fácil de hacer. Es súper básico. Sí, súper fácil de hacer. Recuerda que todas esas son tendencias que puedes o no seguir. Al final, la moda es para quien la acomoda. Si quieres llevarte tus ojos súper coloridos, puedes hacerlo, pero si te gustan esas tendencias, entonces puedes seguirlas. Excelente. Patti, nos ha encantado recibirte. Yo mientras tú terminabas de darle cierre al tema y me cacharon buscando algunos de los mensajes de nuestros amigos que nos reportan sintonía. Pero te recuerdo que tú estás aquí todos los viernes con nosotros. Ah, tú me recuerdas a mí. Te recuerdo, ¿verdad? Porque hace un par de viernes que no te veíamos, entonces debo recordártelo, que te esperamos todos los viernes. Gracias, Adelina. Así como que en Televisión Nacional me encanta. Ok. No, Patti, siempre para nosotros es un placer recibir todos esos tips que nos traes de belleza, de cuidado de la piel y demás. Y qué chévere y oportuno, sobre todo, este tema de las tendencias de maquillaje ahora para otoño, invierno. ¿Cómo te buscan en redes sociales para más? Claro que sí, en las redes sociales me encuentran como arroba patipolanco, en todas, en YouTube como patisblog y por ahí me pueden decir que quieren que hable la próxima semana y también en arroba con el consumidor, por supuesto. Así mismo es. Vamos a enviar entonces un fuerte abrazo por aquí a la página. Ok, le he buscado dos veces y vuelvo y se me extravia. Pero aquí está, la página Popeye te informa que está en sintonía con nosotros. También un fuerte abrazo para Xavier Corniel, para Minerva, Carolina Ibar, que también nos escribe a través de redes sociales. También Iván Torres, que incluso nos sugirió un tema bastante interesante que trataremos de tratar el próximo viernes. Así que Iván, quédate ahí pendiente. Que por cierto, Iván Torres nos sintoniza a Pati desde Montecristi. Oh, wow. Sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Con el Consumidor Joven. Vamos a una pausa y luego recibimos a Jamel Mora en el segmento Mamá y Bebé, los estrenos de cine, Marcel y mucho más.